Un aviso antes de comenzar, este vídeo forma parte de una serie de seis vídeos y todos ellos dan por supuesto o dan por hecho que se ha visto y se ha comprendido y se entiende el vídeo número uno de la serie, Conceptos Básicos, que está disponible en un enlace en la descripción de este vídeo. Así que si todavía no has visto el vídeo 1, pues te recomiendo muy encarecidamente, te aconsejo que lo busques y lo veas antes de continuar con este vídeo. Si no quieres, vale, pues no pasa nada, pero si a lo largo de este vídeo hay algo que no te queda claro, que no entiendes o que se te escapa, probablemente es porque estoy dando por hecho algunas ideas, algunos conceptos que se han tratado en ese vídeo número 1. Así que dicho eso, si ya lo tienes claro, comenzamos. Bueno y vamos ya con la última aplicación, Keepass XC, que está disponible para Mac y Windows. En este caso estamos en un Mac, Mac y Linux. Sí, bueno, también para Windows, Mac, Linux y Windows. En este caso ha detectado un Mac, así que me aparece, me ofrece, me sugiere directamente descargar para Mac, pero si nos vamos aquí a Download, al menú, podemos ver cómo también está disponible para Linux y Windows. Cuando estoy en Mac OS, fijaos que te ofrece la oportunidad de descargar dos opciones distintas. Una es para procesadores Intel y otra es para procesadores de Apple. ¿Cuál tengo que utilizar? Muy sencillo. Antes del 2021, 100% seguro vas a necesitar un procesador Intel como el mío. En el caso de ordenadores posteriores al 2022, probablemente sea de Apple, aunque quizás sea Intel. Entonces, si estás entre el 2021 y 2022, la manera de estar más seguro es venir arriba a la manzanita, pinchar en acerca de este Mac y donde pone procesador, aquí te dirá el tipo de procesador. Si tienes, como digo, un procesador de los nuevos, de los Apple M1, pues aparecerá, imágenes para que lo veáis, el chip, si el portátil tiene, el ordenador en este caso es un portátil, pero bueno, el Mac tiene un chip M1, necesitaréis el Apple Silicon o un M2 que se presentaron más recientemente, pero que próximamente ya estarán más o menos disponibles en más ordenadores. Así que repito, ordenadores más antiguos, la versión Intel, ordenadores más modernos, el Apple Silicon, tienes dudas, pues vete acerca de este Mac y en el apartado procesador lo podréis ver. En mi caso, un ordenador ya con su tiempecillo, como habéis visto, del 2014, así que no hay ninguna duda, es procesador Intel. Estoy usando Safari, así que las descargas van aquí a la parte de arriba. Si estuvierais utilizando un Chrome, por ejemplo, pues ya sabéis que las descargas aparecerían en la parte inferior izquierda. Lo que voy a hacer es, bueno, sabéis que se puede hacer de dos maneras, podemos pinchar directamente en el archivo y se abre, pero a mí, que me gusta ser más ordenado, me gusta pinchar en la lupa para que me lo abra y tener el archivo localizado y así borrarlo cuando ya no lo necesite. Hago doble clic para montar esta imagen. Dependiendo de la velocidad de tu ordenador, pues será más rápido. El mío, como digo, pues ya necesita un poquito de bastón para algunas cosas. Y en este caso la instalación es de las más sencillas. Simplemente lo único que hay que hacer es pincho y arrastro. Me lo llevo aquí a la carpeta. Bueno, en este caso lo he tenido pulsado tanto tiempo que se ha abierto. Suelto la carpeta de aplicaciones y en un momentito empezará la instalación. Bueno, la instalación que realmente es una copia. Este tipo de instalaciones simplemente copiamos la aplicación a la carpeta de aplicaciones, valga la redundancia. Vale, pues este unidad ya la puedo desmontar. Pincho, hago doble clic, pincho en expulsar y como he dicho antes, me gusta ser ordenado. Esto lo tengo instalado así que ya a la papelera. Ya sí tengo mi carpetita de descargas limpia como a mí me gusta. La carpeta de aplicaciones cada uno la veréis de una forma. A mí me gusta así porque ya lo he dicho en otro vídeo, soy raro. Vosotros a lo mejor lo tenéis como iconos o lo tendréis pues no sé, o como columnas. Otros directamente abriréis el Launchpad. Muchos abriréis esta aplicación que se queda abajo y esto que aparece como una, como si fuera una tableta. Bueno, insisto, cada uno pues tiene sus manías. El caso es que tenemos aquí la aplicación de Kipass. Podemos llegar como sea, tanto, perdón, tanto ahí como pinchándolas en el menú de aplicación. La cuestión es que tenemos que abrir Kipass XC. Al ser una aplicación descargada de internet, me pregunta si es segura. En el último vídeo, en el siguiente y último vídeo, explicaré por qué la he elegido y por qué considero que es segura y que la podemos abrir. Y bueno, como hice a pruebas anteriormente, se está quejando de que el último archivo que abrí en una prueba ya no existe y me está avisando en rojo que ya no lo puedo utilizar. Como veis aquí abajo, en bases de datos existentes, recientes, pues hay unas cuantas pruebas que he estado haciendo antes de este vídeo. Como en el resto de aplicaciones y en el resto de los vídeos, pues puedo crear una base de datos nueva y empezar de cero o puedo abrir una base de datos existente. En este caso, pues como ejemplo, vamos a abrir una de las que ya tenemos. Voy a abrir la última que hicimos para... la última que hemos hecho en Windows con Kipass. Fijaos que como coincide que fue la última carpeta que utilicé en mis pruebas, me va a llevar directamente, pero no pasa absolutamente nada porque podemos empezar desde cero. Si vuelvo a el Mapbooker, al principio pincho en macOS. Aquí tendría mis carpetas que serían usuarios, pues puede ser Ramón Cutanda. Aquí podría ir a mis distintas carpetas, pero en mi caso, como quiero utilizar la nube de Google, tengo que pinchar aquí arriba en Google. En el primer vídeo ya expliqué cómo instalar la nube de Google en un Mac. Si prefiero... o venga, vamos a utilizar, puesto que estamos en un Mac, vamos a cambiar y vamos a usar ahora la nube de iCloud. En otra prueba, creo que tengo aquí... vale, de otra prueba tengo aquí otro archivo que se llama mis contraseñas. Pues en este caso podríamos abrir este archivo. Ahora falta que yo me acuerde de la contraseña que hice de pruebas. Vale, aquí teníamos estas dos contraseñas, así que voy a probar a ver si hubiera suerte y fuera una de estas dos. Si no, pues nada, empezamos de cero. Vale, pues si era esta, ¿no? Entonces, como digo, pues aquí aparecerían ya todas nuestras contraseñas de las que tendríamos anteriormente. Si es la primera vez que abres el archivo, está claro que tenemos que empezar de cero. Así que vamos a cerrar esta base de datos. Volvemos al menú que teníamos anteriormente y en este caso le damos a crear una base de datos nueva. Como siempre, me va a pedir el nombre, como quiero que se llame. La descripción es optativa. Vamos a darle a continuar. Las configuraciones lo vamos a dejar como está. No vamos a tocar nada. Le damos a continuar. Y ahora es cuando me va a pedir la contraseña. Pues mira, aprovechando que había copiado, se ha borrado. Pues pego. Como he dicho en los vídeos anteriores, esto que yo estoy haciendo no es lo que vosotros vais a poder hacer en la realidad, porque en la realidad nunca deberíais tener vuestra contraseña maestra escrita en ningún sitio y menos en las notas, por ejemplo, como acabo yo de hacer. Esto lo estoy haciendo simplemente porque el vídeo sea más rápido y como prueba. Pero vosotros esta contraseña, si la tenéis escrita, tiene que ser solamente en papel. Y aquí deberíais escribirla a mano. Nunca copiar y pegar. Hemos terminado. Pinchamos en hecho. Ya tenemos nuestra nuestra base de datos creada y ahora me está preguntando que dónde la quiero guardar. Pues he dicho que como estoy en un Mac, vamos a elegir en este caso la nube de iCloud. Aunque repito, podría haber usado la nube de Google o la nube incluso de OneDrive de Microsoft. Pinchamos en iCloud Drive. Vamos aquí a contraseñas y en este caso, pues como son contraseñas en un Mac, pues vamos a hacer contraseñas Mac, por ejemplo. Le damos a guardar y ya tenemos nuestro archivo de contraseñas. Al contrario que otras aplicaciones que hemos visto, en este caso no me va a generar una lista de grupos o carpetas ni contraseñas de ejemplo. Así que aquí empezamos de cero a lo puro. Como en vídeos anteriores, vamos a hacer el ejemplo de registro en video edición o RG, que es una página web que yo administro. Vamos a pinchar aquí en registrarse. Vamos, bueno, las condiciones, bla, 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 acepto. Y me vengo al apartado, al apartado de nombre de usuario. Pues vamos a elegir ramoncutanda.com y de correo ramoncutanda.com. Y ahora viene el apartado de la contraseña. Como veis, el Apple, el sistema operativo, me ha generado una contraseña que él considera segura de manera automática. Pero no tengo por qué utilizar esta contraseña. Vale. Bien, aquí si pinchamos tenemos la opción usar contraseña segura o puedo elegir crear mi propia contraseña. Entonces una vez que tengo mi propia contraseña, vuelvo aquí, PASS, pincho con el botón derecho y le doy al nuevo apunte, aunque también puedo hacerlo, a ver, creo que era aquí, ¿no? Sí, era en el más. Pincho en nuevo apunte, título, videoedición o RG. Como he comentado en otros vídeos, videoedición o RG, si yo la página la uso mucho, voy a saber cuál es. Pero imagina que entro, me registro, publico alguna duda y luego ya no vuelvo a entrar en seis meses. A los seis meses ya no me voy a acordar del nombre de la página web. Así que en las notas sería conveniente poner que es una página web con foro de ayuda para la edición de vídeo. Con todo esto luego me va a ser mucho más fácil recordar mi contraseña. El nombre de usuario, hemos dicho que Ramón Puto Cutanda, aunque podría haber copiado y pegado. Y en la contraseña, como en otras aplicaciones, tenemos aquí el dado que nos va a generar una contraseña aleatoria. En este caso vemos cómo está marcado mayúscula, minúscula, dígitos y caracteres especiales. Le quitamos el enlojo y podemos ver, tiene 20 de longitud, que es bastante buena, así que pinchamos en aplicar contraseña. ¿Qué faltaría hacer? Pinchar en aceptar. Una vez que tengo seleccionado una contraseña, si hago otra, por ejemplo, vamos a hacer una nueva, nuevo apunte y lo voy a dejar en blanco. Voy a escribir aquí lo que sea y una contraseña aleatoria, bla, 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 aplicar y ya está. Elijo, si tengo varias, voy a elegir cual quiero. En este caso elijo vídeo edición Ramón Cutanda. Si pincho con el botón derecho y le doy a copiar usuario, copio el usuario como indica el nombre y aquí copiaría la contraseña. Esta misma opción sería la que tengo aquí. Con esto voy a copiar la contraseña, con esto voy a copiar el usuario. Puedo hacer lo que me sea más rápido. Botón derecho, copiar. También puedo utilizar la tecla Command C, es decir, tengo varias formas de hacerlo o puedo pinchar aquí arriba. La cuestión está en que quiero copiar la contraseña. Como sucedía en la aplicación de Windows, por motivos de seguridad, a los 10 segundos en este caso, la contraseña se va a borrar de la memoria. Así que si tardo más de 10 segundos, aunque yo aquí intente pegar ahora, no me va a pegar nada porque ya no hay nada en la memoria. Entonces vamos a volver a la aplicación, voy a darle nuevamente botón derecho, copiar contraseña y esta vez en menos de 10 segundos voy a pegar y voy a pegar. Bueno, vamos a revisar. Vamos a darle a ver la contraseña y en este caso vemos que hemos tenido la mala suerte de que no ha generado ningún número y por eso se está quejando la página de registro porque es obligatorio poner número. Vale, pues no pasa nada. Entramos en el dado, volvemos a recargar. Recargamos. Vale, aquí ya tenemos número, mayúscula, minúscula. Vale, ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a aplicar contraseña, a aceptar, volvemos a pinchar. Ahora vamos a pinchar aquí para copiar la contraseña y ahora sí, como vemos, nos deja entrar porque las contraseñas coinciden y además cumplen con los requisitos. Pues ya está, ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora simplemente nos daríamos a registrarnos y ya nos habríamos registrado con una contraseña completamente aleatoria, segura y diferente de todas nuestras demás contraseñas. Vamos al caso contrario. Me quiero identificar, pincho en iniciar sesión y me va a pedir el nombre de usuario. Si recordáis, tenemos aquí arriba el botoncito de copiar. Pues copio el nombre de usuario, me vengo aquí, le doy a pegar, pincho en copiar contraseña, me vengo aquí y le doy a pegar y ya está. Simplemente podría iniciar sesión y si el navegador me pregunta si quiero guardar la contraseña en mi navegador, pues si quiero guardarla, ya está. A partir de ese momento ya no necesito utilizar más la aplicación de equipas. Si recordáis, en otros vídeos también hemos explicado y al principio que podíamos guardar también documentos. Entonces, si tengo, por ejemplo, vamos a buscar aquí ahora un DNI. Por ejemplo, quiero tener una copia de mi DNI. Vamos a guardar esta imagen de ejemplo en descargas y me vengo aquí y hago una nueva entrada. Pincho en nueva entrada, título DNI, usuario, pues 9999999Z. Contraseña, si voy a utilizar el certificado digital de mi DNI, pues entonces aquí podría generar mi contraseña. Os recuerdo que además de generar contraseñas aleatorias, aquí también podría poner mi propia contraseña secreta. 1, 2, 3, 4. No haría falta, como digo, generar de forma aleatoria. Si yo necesito una contraseña de la que poder acordarme, por los motivos que sean, también puedo generar mis propias contraseñas. En este caso, pues no hace falta nota ni nada, porque el DNI, bueno, podría poner DNI personal, por si, además del mío, quiero guardar el de mi pareja, en fin, familiar, quien sea. Y ahora, perdón, iba a dar aceptar. Nos vamos al menú avanzado y en avanzado, en la parte inferior derecha, tengo la opción Añadir. Entonces voy a elegir dónde están, en este caso, en las descargas. Aquí tengo la imagen del DNI que había descargado. Pincho en Open, Abrir y ya quedaría junto, quedaría junto este archivo. Como veis, puedo eliminarlo, puedo cambiarle el nombre, puedo abrirlo o puedo guardarlo de nuevo para sacar una copia. Si, por ejemplo, necesito, pues no sé, copiarlo en algún otro lugar. Pincho en Aceptar y ya tendríamos nuestra contraseña. Y ahora, pues ya está. Simplemente, bueno, podemos pinchar aquí en la rayita para moverlo y hacerlo más ancho. Igual que aquí en las notas, también podemos hacerlo más ancho. Y ahora, simplemente, con el buscador, si quiero buscar DNI, fijaos cómo ya me ha filtrado al DNI. Si pongo Foro, como en las notas pusimos Foro, también me aparece. Me aparece. Si pongo Video Edición, me aparece. Si pongo Ramón, me aparece mi Ramón Qtanda, pero no hace falta que sean las primeras letras. Si escribo Qtanda, también aparece mi apellido. En fin, si pongo Web, pues entonces saldrá Web. Si pongo Personal, me saldrá el DNI porque aquí arriba puse Personal. Entonces, como veis, lo que comentaba en el primer vídeo, las carpetas y subcarpetas, todos los grupos, realmente no son tan necesarios porque gracias a este buscador, y además en este caso el buscador es mejor que la versión de Windows porque aquí ni siquiera hace falta pinchar Intro. Tal cual, vamos escribiendo página. ¡Hala! Ya está. Ya tenemos la contraseña que estábamos buscando. Entonces, por ese motivo, como comentaba, el buscador es incluso mejor que el buscador de la versión KeyPass para Windows. Nos faltaría solamente una cosa. Ya hemos dicho que la contraseña maestra, la llave maestra, es necesario cambiarla de vez en cuando. Hemos dicho que tres, cuatro veces al día podría ser bastante razonable. Al día, perdóname, al año. Tres, cuatro veces al año podría ser bastante razonable. ¿Dónde se cambia? Nos vamos aquí a base de datos. Y, un segundo, porque este lo uso menos, era configuración de la base de datos, o seguridad de la base de datos, perdón, la segunda opción. Seguridad de la base de datos. Aquí tenemos la opción cambiar contraseña. ¿Vale? Pues simplemente pondríamos la nueva. Pues volvemos aquí. Antes hemos usado esta. Vamos a imaginar que ahora utilizamos esta de aquí. Pues nada, vengo aquí, le doy a ingresar, le doy a confirmar. Repito nuevamente, yo estoy copiando y pegando por hacer el vídeo más rápido. En vuestro caso tendríais que escribirla a mano. Y la original guardarla solamente en papel, nunca en un ordenador. Esto de copiar y pegar no tendríais que hacerlo nunca. Y simplemente le damos a aceptar. Bueno, ya para cerrar, ya sí que lo último, vamos a algunos ajustes que son muy interesantes. Si nos venimos aquí a la rueda dentada, a las opciones, aunque también podemos venir aquí, a Kipass, preferencias. Tenemos varias opciones que probablemente queramos cambiar. La primera es hacer una copia de seguridad automática antes de guardar. Como vimos, esto ya lo hicimos en la aplicación Kipass para Windows, que no lo hacía por defecto, pero le añadimos un plugin, un complemento que permitía que cada vez que guardamos la base original, nos iba a hacer una copia. Entonces, en este caso nos va a preguntar dónde queremos la copia de seguridad. Pues como hicimos anteriormente, podemos seleccionar la misma ruta donde tengamos, en este caso hemos elegido la nube de iCloud, contraseñas. Como dije anteriormente, hacemos un new folder, nueva carpeta. Elegimos aquí copias de seguridad y vamos a elegir esta carpeta para guardar las copias. Con lo cual, a partir de ahora se van a hacer así, ahí, perdón. Y vamos a hacerlas cada vez que hagamos algún cambio. Entonces, aquí tenemos más contraseñas, es porque estaba filtrado. Si añadimos otro nuevo apunte, pues bla, bla, bla y bla, bla, bla. Simplemente para que tengamos cambios para hacer. Tenemos el diskette que se acaba de guardar y si vamos a la carpeta copias de seguridad, vemos cómo ya se acaba de hacer una copia de seguridad de forma automática. De esa forma, cada vez que hagamos un cambio, vamos a ver la fecha. Si entramos aquí, vemos que está a las 16.02. Pues vamos a hacer ahora otro cambio aquí. Vamos a añadir, oh mira, voy a borrar el apunte. En lugar de añadir, voy a quitar, voy a darle eliminar apunte. Y de nuevo, se ha guardado automáticamente, así que se ha tenido que hacer otra copia de seguridad, como veis, de las 18.08. Va a hacer siempre una copia de seguridad de nuestra copia. En la versión Keepass para Windows, recordad que había un máximo de 15 copias. Podemos tener 15 copias de seguridad. En este caso, vemos que solamente va a hacer una. Así que, bueno, si solo tenemos una, a lo mejor quizás hacer una carpeta podemos guardarla junto a la original. Pero bueno, mejor tener una copia de seguridad que no tener nada. De todas formas, si queremos hacer alguna copia manual, porque no estamos seguros de algo, en el menú base de datos tenemos una opción guardar copia de seguridad. Y de esa manera podemos hacerla de forma manual e independiente. De hecho, hasta tendríamos que elegir el nombre de nuestra copia de seguridad. Vale, pues ahora sí que hemos terminado. Eso es todo. Espero que hayáis encontrado esta información sobre Keepass XC, recuerdo, para Windows, Mac y Linux, aunque este vídeo ha sido en Mac. Y que os queda un último vídeo donde voy a comentar algunos aspectos de seguridad adicionales y también el por qué he elegido estas aplicaciones. Así que espero que te animes a ver el último vídeo.